Mejores goles de Paolo Guerrero Encontré un video de los 12 mejores goles del canal Dioses del Fútbol y me encantaría verlo Pa, 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 pa Eh, esto me va a ir para Youtube, así que, hola Youtube, ¿cómo están? Al ser peruano, obviamente conozco a Paolo Guerrero Obviamente lo admiro, obviamente lo faneo El capitán, el capitán, es el capitán Eh, así que trataré de no exagerar mis reacciones Como son los 12 mejores goles Sabemos que los 12 mejores goles son unos golazos José Paolo Guerrero Uff Ay, ay, ay Uhhh Golazo, 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 golazo A ver, no es un golazo que tú digas, wow, le pegó de fuera del área Qué comba Qué, hermano, qué efecto hizo el balón No, obviamente no Pero, hermano, Paolo Guerrero en ese momento jugaba en Brasil Y quién lo está marcando Diego Godín Que jugaba en España, en el Atlético de Madrid Y lo deja en el piso La controla a dos tiempos Y vence a Muslera Merecido, puesto 12 ¡Pah! Le reventó el arco, weón Cabecita Fuera, mierda Tiro libre Limpia Qué gol para más limpio, no puede ser Limpio, hermano, limpio, 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 limpio No, no vi este, este, este gol O sea, no voy a ser tan poser de decirte Ay, yo sí vi este partido Ay, yo sí lo vi en vivo No, 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 no lo vi Pero, eh, sí lo reconozco Porque me lo enseñaron Y creo que Guerrero estaba en el Hamburgo Bombaza, weón ¡Ah! ¡No! ¡Chocolate! ¡Chocolate, hermano! ¡Ay, no! ¡Hermano! ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver Tú me dices Gol de Paolo con Perú Yo me recuerdo este gol Tú me mencionas Perú Colombia Yo te recuerdo este gol Tú me mencionas Daniel Peredo ¡La tocó, la tocó! ¡Qué hermoso gol! Creo que Rosa En el defensa colombiano Y Ospina Que en ese momento estaba en el Arsenal Si no me equivoco Comete el error de tocar La hermano ¡Pam! La toca Se pasó de Se pasó de huevón ¡Pam! La toca Y golpe a Guerrero ¡Ay, concha su madre! ¡Hermano! ¡A sus treinta y pico de años! Mira, treinta y pico de años Te rompe la cintura ¡Oh! ¡Qué! Ese es un golazo No sé por qué me recuerda El gol de que le metió Arabia Saudita A Argentina Pero es casi similar Por la pegada Se parece a Dibu Es arquero ¡La madre! Su especialidad Una De sus especialidades Gente Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Mucha gente no sabe Pero En un canal de Argentina Dijeron que Guerrero Paolo Guerrero Si fuese Argentino Brasileño Y Uruguayo Y esto no es en desprecio El fútbol peruano Porque a mi me encanta Lo que pasa es que Al fútbol peruano Hay un desconocimiento Estaría jugando en el Barcelona Pablo Guerrero No es mucho menos que Suárez Pablo Guerrero No es menos que Higuaín Pablo Guerrero Pablo Guerrero Es un monstruo No lo dice No lo digo yo como peruano No quiero hablar como peruano Como patriota Pero si lo dicen periodistas Que son expertos Que están más metidos en el Bien Me gusta que le den el reconocimiento Que se merece A este goleador A este depredador Que rico Yo muy tarde descubrí Que Guerrero Que Guerrero tenía muy buena pegada Para el tiro libre Porque cuando yo era pequeño O cuando estaba en mi adolescencia Yo veía que otros Le pegaban En tiro libre En la selección Y en sus equipos Y en sus equipos donde estaba Guerrero Como Loco Vargas Como Farfán Cueva Pero Descubrí tarde Que Guerrero Tiene una pegada Para los cielos libres Muy bueno Muy bueno Huevón Oh Argentina Con No Argentina 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 Viejo Ay no Chiquito Romero En el suelo Eh Argentinos dirán Este gol Lo mete Con Agüero Y Higuaín Por 20 Hay que admitir Que Guerrero Parándola de pecho Es un genio Pero un genio Huevón Como la aguanta Con pecho En ese momento Se acomoda Para pegarle Ya te ha metido Dos goles así Argentina Y Uruguay En este top Arquero parado En shock Ah Va Qué reído Ah De primera Pensé que le había parado Contra Paraguay Guerrero 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 Aler Uh Goal 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 No 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 Gracias por ese gol Hermano Gente por favor Pásenme más top En goles De algún otro Joder Y otra cosita Gente de Kawai Gente de Zoom Gente de Google Meet Gente del Face Gente de Youtube Vengan a Twitch Mierda A lot of girls like me Niggas wanna fight me Niggas get your ass checked Like a fucking Nike